Hola, buenas tardes amigos de Reforma, estamos en un hotel del Centro Histórico donde el Canciller Marcelo Ebrard va a dar a conocer su propuesta para las reglas del proceso interno. Este anuncio se da a unos días de que el Consejo Nacional de Morena sesione, se tiene pensado que los cerca de 370 consejeros se van a reunir el próximo domingo para aprobar el método de elección del candidato presidencial, quien llevará el nombre de coordinador de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Previo a este anuncio, el Canciller se reunió con un poco más de 60 operadores políticos que tiene en todo el país, entre ellos senadores, diputados y algunos líderes locales de Morena. También podemos ver aquí parte del equipo del Canciller, personal de la Cancillería está pidiendo orden a quienes ya se formaron para la fotografía. Les podemos comentar que previo a esta reunión, como les decíamos, se reunieron en privado para platicar su propuesta y cuál va a ser el plan de acción que tendrán unos cuantos días para promover o difundir en todas las plataformas la propuesta del Canciller. Recordemos que una de sus principales propuestas de Ebrard es que a mediados de junio los aspirantes puedan renunciar o él exige que todos renuncien para que ninguno de los cuatro aspirantes de Morena estén en el cargo que ocupan. En estos momentos va entrando el Canciller y pues escuchamos la bienvenida. ¡Marcelo! 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 Bueno, vamos a empezar. Agradecemos la presencia de senadores y senadores de las repúblicas, diputadas y diputados federales y locales, presidentes municipales. Vamos a dejar la palabra al Canciller Marcelo Ebrard. Aquí se convocó a un mensaje a medios, por lo que no vamos a tomar preguntas en esta ocasión. Señor Canciller. Bueno, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, a todas las representantes y los representantes de los medios de comunicación. Muchas gracias a quienes han viajado para estar el día de hoy con nosotros. Como les comenté, el día de hoy quiero presentarles algunas reflexiones sobre el proceso que habrá de iniciarse por parte de nuestro partido Morena, con miras a la selección de quien habrá de dirigir nuestro órgano de defensa de la Cuarta Transformación en toda la República Mexicana. Primero decirles que estamos, como diría la clásica, requetecontentos, porque este domingo nuestro movimiento obtuvo un triunfo histórico en las elecciones del Estado de México. Casi un siglo tardó en llegar la transformación al Estado de México. Extiendo nuevamente mis sinceras y amplias felicitaciones a la maestra Lelfina Gómez por su victoria contundente y esperanzadora. Gobernadora, gobernadora, gobernadora. Morena es un gran movimiento que crece cada día, uno que lucha por la regeneración de la vida pública, la democracia y la justicia social en México. Como lo he hecho siempre, desde hace ya más de 20 años, también en esta hora trabajaré por la unidad, la fortaleza y la continuidad del movimiento del que formo parte. Hoy, tras el proceso electoral del domingo, nos organizamos para iniciar el proceso que acabo de referir. El Consejo Nacional de Morena ha anunciado que el próximo domingo 11 de junio realizará una reflexión y propuesta para el proceso de selección del Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030. Es mi privilegio decirles que participaré en el Consejo Nacional de Morena con mis compañeras y compañeros. Estoy cierto de que arribaremos a ese Consejo Nacional con una propuesta unitaria, en la que coincidamos que garantice equidad, transparencia y reglas claras, porque nuestro movimiento tiene y sostendrá y defenderá su autoridad moral. Estoy muy contento porque veo con toda claridad que las propuestas que hicimos desde ya el mes de diciembre del año pasado, las recuerdo, separarnos de los cargos públicos quienes vamos a participar para que haya equidad en el proceso interno, exponer y contrastar en público las propuestas de cada cual y desde luego asegurar que la encuesta realizarse sea amplia, transparente y verificable, idealmente con una sola pregunta. Esto que propusimos desde el mes de diciembre veo que va a reflejarse en la propuesta unitaria que tendremos el día domingo. Amigas y amigos, he resuelto también, y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora. La próxima semana. ¡Marcelo! 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 Y ahora hay resolución a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador en toda la República Mexicana. ¡Con alegría! Las políticas y avances de la Cuarta Transformación y también las propuestas sobre su futuro y cómo mantener la cuarta transformación, no sólo en la conducción de México, sino en el ánimo y la conciencia de las y los mexicanos. Gracias a ese proceso de transformación que he vivido también el privilegio de acompañar al presidente López Obrador, hoy podemos plantearnos que México alcance su grandeza, que se radique la pobreza extrema, que se instale para siempre y permanezca la división entre los intereses, la separación entre los intereses y el espacio público y las decisiones públicas y que estemos orgullosas y orgullosos de nuestro movimiento y que el día de mañana, digamos, aquella fue nuestra hora mejor, cuando México alcanzó su grandeza. El día de hoy, les digo, me entusiasma participar en este gran movimiento morena, me entusiasma y me enorgullezco ser parte de la cuarta transformación y también me entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto. Por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con las ciudadanas y ciudadanas. ¡Marcelo! 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 Quiero agradecer muy especialmente al presidente López Obrador su respaldo, su confianza, su generosidad, su orientación y su cercanía todos estos años y así seguiremos los años por venir. Diría, para concluir, sonrían compañeras, compañeros, todo va a estar bien. ¡Marcelo! 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 Muchas gracias, gracias. ¡Que viva México! ¡Marcelo! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Amigos de Reforma, como escuchamos, pues lo más relevante resulta ser la renuncia del canciller que dice que para ser congruente se va a separar del cargo. La próxima semana, él ha solicitado a todos los aspirantes que por congruencia hagan lo mismo, esto como una manera de no utilizar recursos públicos, lo están despidiendo del salón. Como escuchamos, no abunda en esta propuesta, imaginábamos que daría más detalles, él siempre ha dicho que plantea que sean tres encuestadoras y sean elegidas por los… que cada una de las encuestadoras represente a uno de los aspirantes. Él solamente indica que… o lo que él pide es que solo se realice una sola pregunta, asegura que va a recorrer todo el país para que en estos días lo conozcan. Recordemos un poco los plazos que ha dado la dirigencia nacional de Morena y que pareciera que esa va a ser la propuesta para el domingo. Se plantea que la primera encuesta se aplique entre julio y agosto y la segunda en septiembre. Había… se había pensado la posibilidad de que solamente fuera una encuesta, se había dicho incluso que esto se iba a contemplar en la convocatoria. Entonces, esto quedará definido el próximo domingo. Recordemos quienes integran este Consejo Nacional que el próximo domingo va a sesionar y va a aprobar la convocatoria en la que se prevé se pudieran inscribir hasta 50 personas, de las cuales en una segunda encuesta o en la primera encuesta, mejor dicho, se someterían a consideración alrededor de 10 perfiles para que ya en una segunda encuesta queden entre 3 y 4 aspirantes. Este consejo está integrado por cerca de 370 consejeros nacionales. De ellos, 200 se eligieron en julio pasado, el resto son presidentes, secretarios y generales y secretarios de organización. También están los 22 gobernadores, quizá podría unirse Delfina como virtual gobernadora. También están 19 fundadores del partido y algunos miembros de la dirigencia nacional y delegados nacionales. Ellos son quienes van a definir la candidatura. También se ha comentado que el 40% de estos consejeros pues tienen preferencias por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por lo que se verá en la sesión del próximo domingo, que de manera inicial se convocó para que sea virtual a las 18 horas del domingo. Sin embargo, se está pensando que por la expectativa que este evento va a generar, se pudiera realizar de manera también presencial y así sea como acudan todos los aspirantes, están considerando no solo los cuatro principales aspirantes de Morena, sino también el diputado Gerardo Fernández Noroña del PT y el senador Manuel Velasco del Partido Verde. Ellos estarían en este encuentro del próximo domingo, que también se va a analizar si alguna parte de este consejo se abre, se difunde para hacerlo más transparente o solamente al final se dará a conocer el resumen de cuáles van a ser las reglas para elegir a este candidato. Recordemos que el nombre que llevará será coordinador. Coordinador de comités de la defensa de la cuarta transformación, mientras llegan el periodo legal, puesto que las pre-campañas legalmente empiezan en noviembre. Entre los operadores de EBRAS, recordemos, está el extitular de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, quien está diciendo lo que espera de este proceso. Son relevantes en su trabajo como jefe de gobierno. Él empezó a tener una política de izquierda en el ámbito legislativo importante, que todavía ha marcado hito en el país a partir de las reformas en la Ciudad de México. Se desarrollaron en otras entidades como matrimonio igualitario, la interrupción legal del embarazo. Tenemos también el tema de la ecovici. Me parece que su posición fue muy clara para mejorar la seguridad. De hecho, durante el gobierno, como jefe de gobierno del presidente López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard, es la época en donde mejor seguridad ha tenido la Ciudad de México. Yo creo que por el pasado, por el presente, le debemos las vacunas, le debemos el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, la renegociación. Y creo que sería una gran opción para el país. ¿Qué estás esperando del Consejo del próximo domingo? Se habla que existe un gran respaldo a la jefa de gobierno. ¿Tú qué estás pidiendo a los consejeros? El presidente ha sido muy claro. Lo que se tiene que hacer es cumplir con el marco estatutario. ¿Hay condiciones de piso para esto? Claro, por supuesto. Creo que es lo que hoy mencionó Marcelo, que es importante que se siga con el cumplimiento del espacio. ¿Qué les pedirías a los consejeros? Que reflexionen bien las propuestas y no ya tengan una propuesta determinada. Bueno, lo importante es que se escuchen las propuestas y que se plantee un procedimiento en que todos y todas estén de acuerdo. Bueno, como vemos, este fue el salón donde se reunieron previo al mensaje. Todavía encontramos aquí algunos legisladores. Estamos buscando algunos de ellos. ¿Cómo está? ¿Nos puede decir su nombre? Daniel Gutiérrez Gutiérrez, haces estatal de Tabasco y de Oaxaca, diputado federal de Oaxaca. Oiga, ¿y Tabasco es una entidad difícil para el canciller? No, a pesar de que es la tierra del mejor presidente de los últimos tiempos, hoy Tabasco está apoyando a Marcelo Ebrard, primero porque creen que Marcelo Ebrard es la persona idónea para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Usted qué pediría a los consejeros el próximo domingo? ¿Siente que ya la sesión del consejo se está realizando de una manera muy apresurada? No, si bien es cierto que de acuerdo a lo que se hace, de acuerdo a los estatutos, el consejo tiene que autorizar la convocatoria. ¿Qué requerimos? Requerimos las reglas claras para consolidar la Cuarta Transformación. Y para el consejero necesitamos al mejor perfil, al hombre más preparado, el que garantía sobre todo que México crezca y que abrace las grandes inversiones. ¿Y qué llamado le haría a los consejeros? Que ya, bueno, ahí se nos ha dicho que en esa sesión del consejo van a analizar todas las propuestas que den los aspirantes. ¿Usted qué pediría a los consejeros? ¿Cómo evalúen estas propuestas? Primero tiene que ver piso parejo, que conozcamos los perfiles de cada uno de los que aspiran a ser los coordinadores nacionales. Pero aparte de eso, más allá de los consejeros, el interés es México. Y por México tenemos que enviar al mejor perfil para construir la unidad en Morena. Ya se demostró que cuando vamos unidos somos imparables. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, pues aquí también tenemos a la coordinadora ya de esta actividad a favor del canciller, que es la senadora Malú Mícher. Vamos a ver si quiere platicar con nosotros. Senadora Erika Hernández de Reforma, este anuncio de que sorprende, sorprende un poco, aunque ya se habían dicho algunas cosas. ¿Cómo lo ves? ¿Es mejor que renuncie? Claro. Si queremos equidad en un proceso, si estamos hablando de piso parejo, y es parte de las propuestas que el propio Marcelo estaba haciendo desde diciembre. Entonces, es parte de este trabajo que estamos haciendo para que haya juego limpio, para que haya equidad en el proceso, y sobre todo, para poder ya ir a todas partes, disfrutar y escuchar a toda la ciudadanía, construir el plan de gobierno, y terminar de estar en todos los lugares donde no ha podido estar Marcelo por cumplir con las obligaciones como canciller. Entonces, en este momento, como ciudadano pleno, está ya dispuesto a ir a todas partes. ¿Usted pediría que el resto haga lo mismo? Bueno, pues es parte de lo que se planteó en la carta que se entregó al presidente del partido en diciembre. Eran tres cuestiones, debate, que se retiraran del cargo, y una encuesta accesible, una encuesta transparente, y creo que vamos por muy buen camino, porque además, en lo que se va a aprobar el domingo en el Consejo de Morena, seguramente se están tomando en cuenta varias de las propuestas que está haciendo Marcelo Ebrard, y eso es muy bueno. Y sobre esto le pregunto, ¿le parece a usted que la manera en la que se va a tomar esta decisión es la correcta? Es decir, que se convoque a los aspirantes a que asistan a la sesión del Consejo y ahí den sus propuestas. Sí, yo creo que es un acto republicano, pero no solamente en el Consejo, a nivel nacional, que la gente escuche cuáles son las propuestas, a qué le apuestan, qué sigue para México, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Pero no debió haber como un lapso para que los consejeros nacionales del partido analizaran las propuestas de todos y después emitir la convocatoria? Pues vamos viendo qué decide el Consejo. El Consejo ya los invitó para que hablen frente a las consejeras y consejeros. Yo soy invitada únicamente porque soy senadora y ahí estaremos, vamos viendo cómo va el proceso, va a ir muy bien. Se lo pregunto porque por la mañana Mario Delgado afirmaba que el mismo domingo ya iba a quedar lista la convocatoria. Pues ojalá, porque ya los tiempos se apremian, que tenemos un año, un año para que tengamos a quien coordine los comités de defensa de la 4T. La propuesta del canciller pensamos que iba a ser un poco más amplia, más detallada, porque digamos, ya lo había hecho, pero pensamos que aquí iba a profundizar en este tema. Entonces, digamos que es la misma que él planteó en diciembre. Es la misma, pero no habíamos tenido eco. Y ahora hay un eco. El presidente convoca a esa reunión y se ponen de acuerdo entre todas y todos los aspirantes a una serie de requisitos para la convocatoria. Esta es la mejor noticia que podemos tener. La mejor noticia. ¿Por qué? Porque Marcelo es un demócrata, es un republicano, es un hombre que ha dado la vida por la democracia, como le han dado miles de personas que se murieron y que asesinaron por ello. Entonces, me parece que fue una extraordinaria señal de parte del propio partido y del presidente de vamos avanzando, vamos viendo cómo avanzamos. Y ya por último, senadora. De veras, por último. Sí, gracias. Anoche, entonces, no sé si en su reunión previa se los comentó el canciller, ¿el presidente sí les pidió renunciar? No, vaya, no me lo contó Marcelo. No, es una decisión que tomó Marcelo. No es que se los haya pedido. Muy bien, muchísimas gracias. Amigos de Reforma, pues hasta aquí tendríamos nuestra transmisión, vamos a estar pendientes de todo lo que se genere, de las reacciones que va a generar entre los otros contendientes esta propuesta y esta determinación que ya puso sobre la mesa Marcelo, y es que a partir de la primera quincena ya de junio se puedan, puedan renunciar. Él también está solicitando, le recordamos un poco, le recordamos un poco o resumimos un poco este mensaje del canciller, que básicamente él anuncia su renuncia y él exige a los demás contendientes que hagan lo mismo a partir de la siguiente semana. Y lo otro es que la encuesta que se realice solamente tenga una pregunta. En diciembre él había presentado una propuesta que incluía algunos debates entre los contendientes, que fueran tres encuestadoras y fueran a propuesta de los candidatos. Actualmente el proceso o en otros procesos estatales que realiza el partido se realiza de la siguiente manera. La Comisión Nacional de Encuestas es la que efectúa la encuesta principal y dependiendo del Estado, si es muy polémico o es tranquilo, se visualizan las encuestadoras. Generalmente en los más polémicos son tres encuestadoras o entre los contendientes y está muy reñida la competencia y dos cuando se ha hecho de manera normal. También se les hace firmar una carta en la que se comprometen que van a respetar los resultados y esto a raíz para que después de que se conozca no realicen manifestaciones en contra del partido o acusen algún tipo de fraude. Hasta ahora así ha sido. Todavía vamos a ver el domingo qué propuestas presentan todos los contendientes. Recordemos que son cuatro por parte de Morena, que es el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno, Claudia Oshemba, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el senador Ricardo Monreal, por parte del PT, Gerardo Fernández Noroña y por parte del Partido Verde, Manuel Velasco. Ellos también estarán invitados en la sesión del próximo domingo que les estaremos platicando a través de las redes de reforma. Muchísimas gracias y estamos en comunicación. Gracias. 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 Gracias.